... Augusto Contelerdo de Tejada, diplomático español a las órdenes del rey Alfonso XII, contrajo matrimonio con Ida Alexandrina MacDonald, hermana de Clara Emilia, marquesa de las Marismas del Guadalquivir, quien era dama de palacio de Eugenia de Montijo. El matrimonio mantenía excelentes relaciones, tanto con la alta nobleza de España y de Francia, como con lo más granado del panorama económico e intelectual de la época. Desde su excepcional posición, Augusto describe en sus memorias personajes, casos y anécdotas de sumo interés. Narra, por ejemplo, su excéntrica experiencia con Lorde Standis, un resentido, enfermizo y tétrico millonario inglés, quien, al no lograr heredar el título de varón que pretendía, se dedica a viajar por el mundo coleccionando manuscritos, libros y piezas de arte que compra al menor precio posible. Frank Hall Standis escribe sobre todos los aspectos negativos de cada lugar que visita y de cada pueblo que trata. Así, aunque reside con frecuencia en España, le parece una nación incivilizada, supersticiosa, fanática, arruinada, decadente, envidiosa y cruel, entre otros calificativos poco generosos. La única virtud que reconoce al país es el clima benevolente, ideal para su reumatismo y gota, por lo que decide prácticamente afincarse entre Sevilla y Cádiz. Uno de sus pasatiempos favoritos es epatar a quienes le rodean, dejar clara su superioridad intelectual y económica y, si es posible, burlarles de cualquier forma a su alcance. Para ello, organiza grandes banquetes donde invita a todo aquel que sea o se crea importante y que pueda aportarle piezas de arte, vengan de donde vengan, beneficios o diversión. En aquellas fiestas de tronío, donde agasaja con los mejores y más caros manjares a duques, condes, reyes, príncipes, latifundistas y potentados, deja su nota humillante a la vista de todos, logrando que pase desapercibida, excepto para la aguda mirada del mundano diplomático. El champán que les ofrece es el más caro del mundo y, por supuesto, de la mejor calidad, pero está enfriado en orinales. Lord Standish solo bebe agua en sus celebraciones. Pese a sus casposas burlas, aquellos contactos le proporcionarán su mayor venganza. Al morir sin herederos, deja escrito en su testamento que todos sus bienes, y, especialmente, su gran colección de arte, deberá ser entregada al abdicado rey de Francia, Luis Felipe de Orleans. Como si cebar a buitres, Lord Standish enfrenta así a aristócratas y países, España por ser donde estaba depositada la colección, Inglaterra por ser su país de origen y Francia por ser el inesperado destino que la desea como legado del pueblo. Expuesta, en principio, en el Louvre como galería de arte español, finalmente el duque de Orleans la reclamó como herencia personal y acabó siendo vendida y disgregada en salones de subastas por todo el mundo.